Gotham Knights fue una decepción. Supongo que todos los que lo probamos estamos de acuerdo con esto. Originalmente el título prometía por el estudio del cual provino, ni más ni menos que Warner Bros. Montreal, responsables del queridísimo por muchos Batman Arkham Origins. Sin embargo, la recepción de este juego fue muy mala y contó con varios problemas de los cuales hablaremos hoy. Es una lástima porque creo no ser el único que tenía un poco de esperanza en ver que este estudio podía hacer algo por su propia cuenta, sin tener a la sombra de Rocksteady encima de ellos. Dígase de paso, estar debajo de estos no es cualquier cosa. La saga Arkham revolucionó en muchos sentidos a la industria de los videojuegos. Ya ni se diga cómo mejoró la imagen de los superhéroes en el gaming. Las tendencias que marcaron por acá no eran de ninguna forma cualquier cosa. El modo de detective, la mezcla de géneros, el combate. Había zapatos increíblemente grandes que llenar. Y aunque no fuera la intención, muchos lo teníamos en cuenta a la hora de siquiera ver el nombre de este juego. Primero hablemos de la historia. Y aclaro que aquí va a haber varios spoilers. Batman se muere y eso deja a sus viejos compañeros con la responsabilidad de cuidar Ciudad Gótica. Y desentrañar una conspiración encabezada por la ya famosa corte de los búhos. Seamos sinceros, en concepto, este planteamiento, está de puta madre, es muy interesante. Permite experimentar con la mitología de Batman sin tener al caballero de la noche presente. De esa forma, refrescas un poco la idea para los que ya veníamos de la franquicia de Arkham. Y estábamos un poco gastados del personaje encapotado. Además de explorar a personajes realmente interesantes, Nightwing, Red Hood, Robin y Batgirl. Conocidos por ser los sidekicks, pero que cuentan con historias realmente buenas y con momentos trágicos y hasta perturbadores. Así que si quisieran ponerle excusa de que el título no funcionó por Batman, creo que habría que pensarlo dos veces, ya que contaba con los ingredientes perfectos para algo siquiera sobresaliente. Ok, comencemos con los problemas. En primer lugar, tenemos la narrativa del juego, que es un desastre. Se supone que Batman está muerto y la ciudad está fuera de control. Pero fuera de control en Arkham Knight, porque aquí la gente sigue con su vida sin problemas, cada villano interesante está desconectado de la trama principal, y para vencer a varios de estos debemos completar misiones secundarias. No se transmite el sentimiento de urgencia por resolver algo o siquiera poner a la ciudad bajo control. La corte de los búhos al inicio es misteriosa, pero cuando te revelan quién es la cabeza, que por cierto esto es relativamente rápido, pierdes el sentimiento de intriga ante la conspiración y al final no te termina transmitiendo nada realmente interesante. Y quieres saber qué es lo que duele de verdad, pues que Batman resulta estar vivo. Bueno, más o menos, lo revivieron. Y luego se vuelve a morir. A ver, me estás arruinando la tragedia de perder al murciélago, cómo esto podría afectar a los personajes principales, y de paso le quitas importancia a la muerte como concepto. Dude, es que ni los cómics tratan esto con las patas. Es dar la vuelta para acabar en el mismo lugar. Además, se comete otro gran error, y es que la liga de los asesinos terminan siendo los verdaderos, verdaderos villanos, porque la corte de los búhos acaba en una especie de segundo plano. Lo cual es decepcionante, ya que a la liga la hemos visto hasta el cansancio de los últimos 20 años. Los búhos de sobra tenían el potencial para ser los únicos villanos principales, y si querían meter a alguno secundario, no sé, que fueran contratados o algo por el estilo. Además, no termino de conectar con esta ciudad gótica, no la conozco, así que cuando me revelan que el alcalde es malo y el fiscal de distrito también, no me importa para nada. Sería interesante que primero te plantearan algunos personajes como buenas personas, y que al final resulta que eran traidores. Es que hermano, la idea prácticamente se te vende sola, pero no la estás aprovechando. Dejando eso de lado, el desarrollo de personajes. Es nulo. Esto es gracias a la mecánica de intercambio de los mismos, que puede suceder prácticamente cuando quieras. Por ende, las cinemáticas se adaptan a cada héroe, pero el avance de sus historias es inexistente. Al final del juego, no terminas por conectar con nadie, y lo intentan. Hay cinemáticas opcionales que puedes activar en la guarida, pero se sienten aisladas de la trama principal, como si fueran flashbacks de cosas que sucedieron antes. Además, esa transición de flash es muy confusa, y no te permite comprender en qué punto está pasando lo que se supone que te están mostrando. Pero a ver, stop. Hablemos del gameplay. Estamos ante un mundo abierto con elementos de action RPG. Ya sabes, cada héroe tiene su propio progreso, habilidades y skins. El título no se vendió del todo bien, pues hasta tenerlo en tus manos no fue que muchos comprendimos de qué se trataba. Vi usuarios en redes sociales comparándolo con Avengers, pero no tiene caso. Aquel era un título como servicio, y este no. Gotham Knights es un single player que se puede jugar en cooperativo, pero esto último es meramente opcional. Pude probarlo en ambas formas y, vaya, funciona. Pero la comunicación de Warner fue muy mala, y esto terminó perjudicando la percepción de la experiencia para aquellos que no estaban convencidos de comprarlo. Pero a ver, ignoremos esta parte y hagamos como que lo adquiriste nada más por los loles. Bueno, la cosa es que, aunque lo jugaras, no encontrabas nada que pudiera atraparte del todo. Para comenzar, una característica primordial de este juego, y de cualquiera de mundo abierto, se dejó como recompensa secundaria, al completar objetivos opcionales, el desplazamiento aéreo. No sé a quién del equipo de desarrollo se le ocurrió dejar la moto y el gancho como únicas dos alternativas para moverte, y el planeo se deja como una recompensa que puedes o no conseguir. Esto así no funciona. El terreno de un superhéroe son los tejados, no es negociable de ningún modo. Y el gancho no se compara de ninguna forma lo cómodo que era en... Bueno, ya saben. Pausa, un pequeño recordatorio. Batman Arkham Origins es una belleza para muchos de nosotros. Pero no debemos olvidar que, quitando la historia que sí está buena, sus méritos en lo jugable son prácticamente creados previamente por Rocksteady. Vamos que hasta la mitad del mapa era literalmente Arkham City con ligeros cambios. Así que no teníamos por qué esperar gran cosa de un estudio cuyo último trabajo fue hace más de nueve años, y es un reciclaje de mundo y mecánicas. Ahora bien, comprendo eso de no querer hacer algo similar y crear algo propio, pero pudieron fácilmente tomar un par de mecánicas prestadas para que la cosa fuera más cómoda. El gancho y el salto no se acercan para nada a lo visto en Arkham Knight. Es más, ni siquiera otros títulos que utilizan esta misma idea, como Just Cause, cuya mezcla de la herramienta con el planeo es de lo más cómodo que he probado últimamente, es una joya. Pudieron haber volteado para allá, nadie les iba a decir nada. En lugar de eso, decidieron darle a cada uno habilidades poco prácticas que se sienten pesadas de usar, y muy viejas. Esto no me cabe en la cabeza como siendo tan diestros de usar las ideas de Rocksteady antes, no se molestaron por voltear a ver cuando menos el sistema de combate, y no es que fuera la primera vez que se toma prestado de los Arkham. Franquicias como Assassin's Creed o Shadow of Mordor, que también es de Warner, ya lo habían utilizado antes. Gotham Knights no propone nada nuevo y no es como que tenga que hacerlo. Pero cosas como la subida de nivel no tiene sentido, en especial cuando se trata de personajes con trayectoria como Jason Todd o Dick Grayson. Al final, el juego no termina por hallar su propia identidad, y elementos como la progresión, peleas y demás no se sienten a la altura del legado que tiene Batman en los videojuegos. Y ojo, nadie esperaba un título que rompiera como los Arkham, pero si algo que mínimo se sintiera a la altura. Hoy ya se encuentra a precio reducido en varias tiendas de México, lo cual muestra que, al menos en este territorio, no encontró a su público. Menos ayudó que siendo un juego anunciado originalmente para Play 4 y Xbox One, luego supiéramos que llegaría la nueva generación para semanas antes de salir, ¡vaya sorpresa! Se cancela la versión antigua y se convierte en lanzamiento exclusivo de PlayStation 5 y Xbox Series. Y ¿saben? El problema de esto es que uno esperaría capacidades gráficas interesantes para, no sé, compensar este cambio. Al final supimos que, a diferencia de otros lanzamientos, este no contaría con los modos de rendimiento que te permiten jugar a 60 frames por segundo y un 1080 cómodo. En cambio, contamos con un 4K a fuerzas y sus 30 cuadros, lo cual no está mal. Digo, sí limita al jugador por completo, pero puede ser una decisión en pro de la estabilidad de la experiencia o un síntoma de que es un estreno precipitado. La cosa es que esto vino acompañado de otro problemita. El juego apenas se siente estable en PlayStation 5. Hay caídas de cuadros con muchos elementos en pantalla, detalle que me hace pensar, ¿cómo es que esto corría en una PS4? Entrando en terreno de especulación, quizá trataban de evitar un escándalo tipo Cyberpunk 2077, pero esto terminó por afectar el número de jugadores que accedieron al juego. Gotham Knights se convirtió en uno de los juegos más decepcionantes del 2022. No solo no se supo vender bien, había consumidores que no tenían ni idea de lo que estaban comprando, incluso pensaban que era parte de la saga de Arkham, cuando se aclaró hasta el cansancio que la historia no estaba conectada de ninguna forma, y cuando trataban de hacer estas conexiones no tenía coherencia. Hubo jugadores que malinterpretaron las intenciones del título. Este es un universo diferente, con otra historia y otro Batman. Parece que no es el único que tiene este problema, pues por ejemplo, Escuadrón Suicida genera las mismas dudas, a pesar de que este realmente sí es parte de la saga de Arkham. Al final, Gotham Knights no fue claro, se llenó de controversias y dejó atrás a las versiones de PlayStation 4 y Xbox One, sin mostrar un avance técnico o de rendimiento que justificara la decisión de la nueva generación. Menos ayudarán las comparaciones de los usuarios con Arkham Knights, título que salió en 2015 y aún hoy es un logro técnico, lleno de detalles y trucos de diseño impresionantes para el nivel del hardware para el cual se había desarrollado. Warner Bros. Montreal quizá tenga gente con talento dentro del estudio, no lo niego de ninguna forma, pero este juego solo deja claro que necesitan experimentar con algo más, porque de momento Batman ya fue gobernado por otro, y tratar de jugar en esas ligas es problemático. La cosa que me gustaría saber es no solo si lo jugaste, ¿logró atraparte de alguna forma? ¿encontraste alguna mecánica que te pareció interesante? ¿y por qué no? ¿saber si lo sigues jugando o si encontraste algún compañero para tus locas aventuras en Ciudad Gótica? A diferencia de este, sí le tengo esperanza a Susha de Squad Kill de Justice League, ya que por allá sí tenemos al mero mero Rocksteady trabajando. Esperemos esté piolas, ya veremos. Susha de Squad Kill de Justice League